doblete 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 hola amigos como están bienvenidos nuevamente a un vídeo más que andamos nuevamente en la pesca así que aquí vamos a estar miren pescando en esta en esta chulada de río así que aquí vamos a estar un rato y a ver que sale les subo el video así que no se les olvide suscribirse y activar las campanitas para que les caigan las notificaciones cuando sube video uno así que los miramos adelante ahí está se soltó ay hombre se me soltó dos ahí está que doblete 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 hija es chula de doblete miren miren dos de un solo tiro de buen tamaño de buen tamaño doble tomo bue yo me y yo creo que aquí hay un híbrido este si si pienso yo oiga yo pienso si si se jala como si fuera un híbrido no se que era si coger un guaybas un guaybas grande pero esta jalando muy duro es un un híbrido pequeño creo que un guaybas un híbrido pequeño un si vente 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 mire ni tan pequeño no esta bueno ya se va a pelar también ya ya creer tiene más de 18 pulgadas esta grandecito va bien cabal se sintió donde lo agarró bien cabal se conoce el jalón del híbrido va y le digo porque no jalaba tanto que venía enganchado de la de la este de la lengua pero este si hay que medirlo bien va este si hay que medirlo bien vamos a echar la medidita la medida a ver cuánto cuánto mide ay la máquina mide 20 espérate vamos a ver 18 19 20 casi si buen porte de buen tamaño de buen tamaño van a ver mire es que esto me gusta a mi porque hablan bonito va mire como se zamangueyan es que tan grandes por eso va tan grandes por eso va tan grandes le quité el río va a decir no del tiro ay que peca el río le quité el río que están ahí en frente suyo ahí en agua hay que mandar a podar el árbol no yo creo que está está hondo va andan crappies creo yo me le pegaron un toquecito a este son crappies las que muerden ahí está mire como jalan esto lo que me gusta mire de esto mire de buen tamaño no si no 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 o sabe que ya trae un doblete mire entonces te quedo uno por el río que jalaba bonito para acá ve en todo el río hay pescado en todito el río ahí está mire este está pequeño no está bueno si está bueno va está bueno ya me viene copiando el tiro va primero dijo que estaban para allá y hoy que están para acá jalan bonito esto va es lo que me gusta a mí de esto de esto de aquí que jalan con todo va estos si jalan bien poderoso chulos 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 están mire usted no está jalando nada ¿está bueno? si yo creo que dormido estaba dormidito que ya lo agarreba no está chulos 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 Ahí está el mero tiro por esa rama. Vamos a dejarlo que baje a ver hasta aquí. Amarrate el rumen marido. Solo a traer bengos. Miren que grandote. Solo a traer bengos. Miren que grandote este. Amarrate el rumen marido. Solo a traer bengos. Grandote. Si, ahorita lo voy a acomodar. Mira la mera orilla. Brincó uno. Ahí es la mera orilla. Brincó uno. Yo siento lorita. ¿No miró como brinco allá? ¿Será guaybas o será híbrido? ¿Estás jalando fuerte? ¿Estás jalando duro? No. Un guaybas. ¡Mamalón! 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 Pues ya vio que... Hoy que hicieron el rostercito amarillo. Ya... ¿Cómo no está el rostercito amarillo también aquí? Pues miró que salto pegó allá. Tierra del trabajo mamón. Gracias.